estuve alrededor de siete días en coma siete días en siete días en un coma producto de me hicieron una 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 receta que era lo mismo que armar un carro 30 tuercas 30 grampas cinco tornillos y yo digo que después de esos procesos que yo he vivido en términos personales ya mi nada me llena en el mismo instante que yo desperté del coma no el último recuerdo que yo tengo es una gran cantidad de personas llamándome y otra gran cantidad de personas diciéndome que no y por eso yo trato de de siempre ser un ser humano diferente la música urbana le ha sacado una gran cantidad de miembros a la delincuencia fíjate que aquí hasta los políticos en su comunicación utilizan las palabras que utilizan los urbanos bienvenidas y bienvenidos a más allá de las redes en esta ocasión tengo un invitado a quien conocí hace un par de semanas él me invitó a su programa hicimos una entrevista muy interesante les voy a invitar más adelante que vayan a su canal a verla porque obviamente no quiero matar la presentación y mencionar el nombre antes antes de tiempo él es abogado es maestro es periodista es una persona que se está abriendo paso en los medios de comunicación y además ha sido político porque fue regidor creo que en el periodo 2006 2010 pero hoy lo vamos a conocer más allá de todas esas cosas y más allá de lo que vemos en sus medios de comunicación y en sus redes sociales bienvenido a más allá de las redes dar y terrero cómo está muy bien muy bien gracias por la presentación muchas gracias por invitarme eso es mi tarea googleando tú sabes que google fue facilita ya pero no hay muchas cosas hay muchas cosas hay mucho y hay muchas cosas vamos a hablar mucho de eso porque realmente me sorprendió lo de político ya me lo habías contado pero vi que eres maestro abogado y estudiaste comunicación también no comunicación no no lo estudié estudié magisterio sí incluso aquí en la en el felibarito mejilla y soy maestro y soy maestro por más de 28 años del sector público trabajado con en el área de adultos incluso yo soy fundador del programa prepara prepara fue un formato que se creó el ministerio de educación para acelerar los procesos de educación primero comenzó en en el intermedio séptimo y octavo y luego se trasladó y se quedó siendo para para acelerar el bachillerato y soy de los primeros matemáticos creo que se dividió era eva que era básica y prepara que era luego hubo una transformación en lo que son los niveles de la distribución de los niveles inicial básico y medio tiene otra con otra conformación ahora y luego luego ese programa pasó a ser exclusivo para el bachillerato para acelerar el bachillerato en tres años o sea que maestro por casi tres décadas así es luego estudió derecho de manera reciente en la universidad de la tercera edad con con el propósito del conocimiento apelando a que uno estaba en el en el proceso de formación política de haber sido regidor como tú mencionaste en el periodo 2006 2010 con uno de los de los alcaldes más controversiales que tiene la república dominicana completa francisco peña probablemente uno de los políticos más conocidos del país a pesar de estar en un territorio pequeño con el cual yo tuve grandes confrontaciones al punto de someterlo a la justicia varias veces yo creo que soy el único el único regidor que porque se ha atrevido así a someter por por cosas que uno entendía y entiende que no se hacían de manera correcta y el tema del derecho viene vladimir a propósito de que la república dominicana uno entiende que tiene demasiadas leyes que nada hacen que nada contribuyen y que poco se cumplen entonces para uno tener el conocimiento y poder tener hablar con con bajo la propiedad que amerita el ejercicio a través de los medios quise llevar a cabo te voy a dar una anécdota de las de la universidad yo no soy una persona muy dada a los títulos yo creo que el ciudadano el ser humano lo que más debe procurar es formarse no importa la titularidad porque de nada te sirve tener un título y ser un mediocre o no actuar como profesional claro entonces yo estudié en la universidad entendía que no era necesario graduarme que no para mí no era necesario participar en un acto o participar en un acto que me entreguen el título yo mandarlo buscar o lo que fuera pero hay universidades que te exigen la obligatoriedad por ejemplo esa universidad te exige obligatoriamente ser parte de una ceremonia y yo voy a hacer la ceremonia ahora a pesar de yo haber iniciado a la estudiar en el año 2012 wow entonces puedo porque algunas formalidades incluso te limitan hasta el punto de que tú puedes perder todo lo que tú has hecho si tú no agotas claro de condiciones algunas algunas algunos procedimientos pero si tú agotas de que tú parte para te concluirte el penso y no hace otros procedimientos que conlleva tú perdiste la carrera al paso de cinco años entonces entonces eso son cosas que uno entiende que deben cambiar de que puede ser electivo si yo quiero participar de una ceremonia o no porque al final lo que va a prevalecer en mí es el conocimiento que yo haya adquirido pero todo se sujeta a un esquema comercial claro porque como abogado puede que hay un pago para cambiar eso pero aquí es porque incluso ya después que tú tienes de que tú agotas el décimo cuatrimestre ya tú puedes al colegio de abogados solicitaron un carnet para tu poder subir a esta vez y que no es un no es un requisito tampoco para tu para tu ejercer en calidad de poder ser de pasante lo que fuera porque al final es el uso que tú le vayas a dar entiende yo creo que eso y nada nos formamos en esa área luego nos dedicamos a la comunicación por algunos algunas condiciones algunos hechos que han ocurrido que no han marcado en términos personales después de de agotar el periodo de regidor es ir antes de concluirlo en el año 2009 yo fui yo tuve un accidente un aparatoso accidente de tránsito que eso ha generado en mí dedicarme a al tema de la ley de la aplicación de la ley y de hacer un llamado permanente a a a disminuir los accidentes de tránsito estuve eh prácticamente eh alrededor de siete días en coma siete días en siete días en un en un coma producto de de que estuve siete fracturas en las en la pelvis estuve una afección en términos de la vejiga eh costillas pulmón afectado en medio de una operación eh hice un paro cardíaco y eso me mantuvo en en coma por siete siete días incluso recibí transfusiones por más de seis pintas de sangre y luego de eso eh luego luego del del coma me restablecía en términos de de que desperté pero permanecía en mí las fracturas y luego una segunda etapa tuvo que someterme a las evaluaciones para ser eh operado va después de varios varias opiniones de 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 especialistas de personas vinculadas al tema de de las fracturas y demás todos me recomendaban operarme todos las opiniones que buscaba me recomendaban operarme y fui buscamos una segunda opinión de un médico de la familia el doctor gerino rivas al cual le enviamos la 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 las imágenes donde y él está radicado en agua y vino a palpar la situación y o no lo toquen hasta que yo llegue y luego de una serie de exámenes que no me hicieron ninguno de los médicos que me recomendaron operarme si los médicos que me recomendaron operarme no me tocaron no me pusieron no me evaluaron no te evaluaron eh si sube la pierna sube nada de eso todo fue en base a los porcientos fue en base a las radiografías que ellos entendían que arrojaba ese ese diagnóstico y él me después de una serie de evaluaciones de ponerme de bajarme de subirme me recomendó no operarme y medio no te operes porque anteriormente los el médico uno de los médicos que me había recomendado la operación ni siquiera daba garantías de volver a caminar era un 50 50 con toda la operación 50 por ciento de que sí 50 por ciento de que cuánto costaba esa operación esa operación tenía un costo de honorario solamente de alrededor de 300 mil pesos en honorarios sin costar lo que lo que se había que eso era los horarios del médico que debían estar disponibles fuera de lo que de seguro y demás debía ser en efectivo en la primera opinión era un hospital público pero habían hay algunas situaciones también que se que se pudieran dar y luego de no operarme porque incluso yo le hice varias preguntas al médico y el médico me decía el proceso que lleva a permanecer iba a tener me hicieron una 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 receta que era lo mismo que al mar un carro 30 tuerca 30 grampas 5 tornillos entonces ya eso que te crea un pánico trauma y eso me hizo a mí cuestionarme y preguntar y cómo va a ser el doctor y cuál es la probabilidad en mi nieto va a durar 30 días durmiendo así tantos días así es decir un proceso largo y doloroso y doloroso y traumático porque luego posteriormente había que hacer una segunda operación para extraer luego de los resultados pero finalmente el gerino me recomendó no operarme y me dijo que hiciera todo lo que el dolor me permitiera hacer y que utilizar a la cama sólo para dormir los esfuerzos físicos el esfuerzo físico que durmiera en la cama al levantarme antes al despertarme no levantarme porque no puede hacer que tomara una silla y que hiciera mi vida desde una silla porque la cama era mi peor enemigo para mi recuperación y yo obviamente me llevé me guié de ese proceso y estuve prácticamente nueve meses 10 meses en cama es el móvil y luego de ahí comenzó un proceso de recuperación sin sin ninguna operación en términos de lo que eran la misma mente como tú manejaste estar nueve meses en una cama luego de ser una persona activa de estar en la política de dama imagino o sea antes de llegar a ser regidor tienen que moverte muchísimo y conocer mucha gente trabaja en la comunidad estás acostumbrado a estar siempre con la gente y moviéndote de aquí para allá como maneja tu mente un proceso como ese nueve meses postrado una yo creo que mira y eso debería ser un mensaje el la familia el valor que tiene la familia dentro de todo el proceso de formación de cualquier ciudadano porque si no hubiese tenido familia probablemente no ni siquiera llego a los a los nueve meses porque te debo decir algo con anterior a anterioridad al accidente en el momento que yo estuve el accidente youtube el accidente y yo prácticamente visualmente a la hora de llegar al hospital yo no tenía nada es decir donde estaba sucio en estaba roto ni tenía sangre nada yo estaba yo llegué total es y sólo tenía la imposibilidad de que cuando yo me desmonte por mi propio pie del vehículo no pude retener las piernas y lo que hice fue que me deslice tengo la ventaja y le doy la gracia de dios de que mi esposa es médico mi esposa en ese momento estaba trabajando en uno de los hospitales en el hospital en el cual me llevaron que era el marcelino vélez el hospital de herrera cuando me llevan allí yo no soy una emergencia para los médicos porque yo no tengo nada no hay nada yo no tengo nada yo tengo un dolor me estoy quejando pero no tengo nada y entonces ahí quejándome mi esposa hace los intentos tengo un deseo de orinar y ahí ella hace el procedimiento y se da cuenta y el llamado de atención de que hay una situación de emergencia y ahí es que inicia todo el proceso de subirme a quirófano ahí pasa todo lo que te conté entonces en ese proceso ya luego en casa te decía que la la familia el tú tener un doliente debes es fundamental para tú para tu seguimiento y para todo para tu resiliencia para ver cómo tú te repones de las adversidades porque las adversidades siempre van a estar va va a depender de cómo tú las enfrentes y quién tú tienes a tu lado para que te impulses a seguir adelante y la gente yo tengo la ventaja de que la comunidad donde me donde me ha desarrollado que es hermano guayabo he sido una persona muy querida muy muy aceptada y la gente se preocupa por mí al punto de que dentro de todo ese proceso me decían luego después el accidente mío fue una semana santa y que eso generó como cierto luto en la zona porque incluso llegó un momento de que a mí me habían anunciado por la radio de que había fallecido durante 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 todo el proceso de la del coma porque era era un día a día de esperar de que no había posibilidad de que yo me levantar me levantar de todo ese proceso entonces todo eso generó una serie de 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 movimientos religiosos yo te voy a dar una una anécdota que yo nunca la he compartido en público en el mismo instante que yo desperté del coma lo el último recuerdo que yo tengo es una gran cantidad de personas llamándome y otra gran cantidad de personas diciéndome que no no te lo puedo no te puedo explicar más de ella un gris y llamando el único recuerdo que tengo al momento de despertar desperté lo único que recuerdo de que estuve viviendo es que un grupo de personas en rostros me están llamando ven y otro grupo diciéndome que no que no vaya wow nunca había nunca he dicho eso en público incluso lo del accidente que luego de pasar todo ese proceso luego de yo recuperarme nueve meses después yo voy a terapias al a una clínica donde me atendió el segundo médico y cuando el médico me vio sentado en silla de ruedas yo había ido a evaluarme en camilla porque no podía hacer ningún movimiento y luego yo voy al a en silla de ruedas ya avanzado avanzado y yo trato de pararme y me paro sosteniéndome y el médico me ve y el práctica no me conoce pero yo le dije le hice la referencia y me dijo o sea se quedó en estado de shock y me dijo lo tuyo no es médico lo tuyo no es ciencia sólo él sólo utilizó esa palabra y yo creo en cierto modo de que hay de que obviamente hay situaciones que se desarrollaron ahí en términos de la cantidad cantidad de gente que fue al hospital al punto de que el hospital tuvieron que cerrarlo por la gran cantidad de gente que iba cada día a horaria y todo eso te lleva a ti a tener mayor valor por el tema de la familia por el tema de la gente hoy el poder de la oración hermano porque yo me imagino que mucha gente dio rodillas por usted y eso también repercute en lo que pasó y entonces todo eso te da te llena de fortaleza hay otro evento que también marcó mucho mi vida yo hace unos años hace dos años en el año 2018 24 de enero del 2018 no puedo nunca olvidar esa fecha perdí a mi hijo mayor mi único varón que tengo producto de mi hijo tenía era diabético desde los cuatro años y tuvo una situación de de neumonía en eeuu y en eeuu estuvo por espacio de un mes ingresado y luego falleció y ahí fue algo que que a todos a todos ser humano le cambia totalmente claro que era tenía 22 guau muy joven y es una parte que te lleva a hacer nuevas cosas ya no ver la vida de forma diferente y por eso yo trato de de siempre ser un ser humano diferente de ver la vida con con un objetivo siempre de entender que la vida es pasajera que la vida es pasajera y que lo importante va a ser el legado que uno deje como por eso yo en el área de la comunicación siempre le digo a la gente cuando por el tipo de comunicación que uno hace siempre hay mucha acusaciones cuando uno se atreve a denunciar cosas aquí siempre lo digo la primera frase que utilizan los funcionarios especialmente el tema del chantaje y yo digo que después de esos procesos que yo he vivido en términos personales ya mi nada me llena si yo tengo mucho más de lo que yo necesito a mí ya el mis ambiciones no llegan al punto de yo sacrificar lo que yo pienso lo que yo creo incluso hay gente que me amigos que me dicen que yo atento contra mí mismo por las cosas que hago por lo por lo por lo que enfrento por porque soy me atrevo a decir cosas que probablemente pudieran resultar hasta peligrosa y es porque ya uno aunque uno tiene que tiene ir la necesaria tiene la necesidad de continuar porque yo luego del accidente tengo tengo dos hijas más tengo una otra niña tengo es decir tengo mi familia que me debe impulsar a mí pero en términos personales no no son no hay propósitos más allá no hay propósitos de de acumular no hay propósito de tener cinco villas de tener 10 pares de zapatos el propósito mío dejó de ser ese pues en algún momento pudo haber sido por la propia juventud y demás pero ya eso a mí no me llena eso cambió entonces ya yo ya uno ve la vida de manera de manera diferente te agradezco mucho hermano que compartas eso con nosotros y con el público son asuntos muy personales pero además son situaciones que cuando quien las vive y las sobrepasa comienza a ver la vida de manera diferente porque le das valor entonces a lo que de verdad tiene valor la familia la gente que te quiere la gente que está ahí para ti y la gente que también confía en ti y todas esas personas que fueron a visitarte o a la clínica saber de ti que oraron me imagino muchísimo por ti todo eso repercutió positivamente en una recuperación digamos milagrosa porque cuando el médico te ve y te dice eso no es ciencia lo que te está diciendo eso es que eso es obra de de lo único que puede hacer cosas así así es así yo yo creo que hay uno tiene que creer y hacer las cosas con fe yo creo que como te dije ahorita el legado el ser un buen ciudad un buen ciudadano un buen ser humano así de tú ser una persona sensible ante las cosas que le pueden pasar no no con 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 demagogia o con el propósito de que la gente te pregunto yo yo particularmente abandoné la política en términos de presentarme a una aspiración si quieres ejercer ya para mí ya para mí no es para mí no es un mecanismo de yo solucionar o de solucionar un problema nadie porque incluso tú en el medio de la política a veces la política decepcionante en términos generales porque hay de todo a veces y tuvo a veces va con grandes expectativas y expectativas que tú no cumples pero que tú no tienes tampoco la forma de cambiar claro no no hay manera de cambiar entonces yo yo elegí el tema de la comunicación que fue también muy casual muy casual por ejemplo en medio del accidente lo único que yo podía hacer era escribir escribir artículo de opinión sobre la situación del país sobre temas políticos y un gran amigo al cual le tengo que agradecer mucho y tengo que siempre mencionar su nombre es un ex legislador del país una estrategia en términos de comunicación política gilberto valdevid ahorre fue diputado me dijo eso que tú haces en escrito tú tienes que hacerlo en vídeo vamos a hacerlo en vídeo lo grabamos yo te coloco un pronto tú lo lees y lo hacemos yo no porque yo no soy yo no soy de ese ámbito yo no conozco la comunicación y medio vamos a hacerlo y lo hicimos y ahí el mejor no 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 tú tienes que dedicarte a la comunicación tú tú tienes tú tienes el contenido y tú tienes el manejo y él puso un programa para que yo lo hiciera un programa de televisión guau y a partir de ahí yo me comencé a preparar en términos de leer bastante de periodismo de comunicación eso me llevó a ser el jefe de redacción del nuevo diario de la parte digital sin ser periodista de ser de los pioneros en la plataforma digital del nuevo diario con los primeros programas eso me ha llevado a mí a ser parte de los principales problemas del país yo tengo seis a seis años siendo parte del sol de la mañana de cinco a siete de la mañana formó parte de síntesis de revista 110 fui fundador del periódico de revista 110 soy parte de del programa vehículos en la radio y he participado en prácticamente los principales programas del país y es decir que estás creando elaborando y trabajando tu plataforma así es hemos trabajado un sonar un programa que se llama la gente habla con dar y terrero que trata de llevar también un poquito de biografía de la gente pero también que que habla que dice la gente de lo que está ocurriendo en el país y hemos tenido bastante acogida con el programa excelente tú sabes dar y que me gustaría que hablemos de tus inicios brevemente como tú llegas a ser regidor donde tú te criaste y de dónde nació ese interés por la política porque que tú creía que la política era la solución para tu vida y para tu comunidad no mira yo alguien porque te metió en eso mira yo vengo de una familia tradicional política del partido reformista mi abuela y mi abuelo fueron fundadores del partido reformista incluso al punto de que en la casa de mi abuela reformista balaguerista balaguerista mi abuela dicen que no lo mismo no no lo mismo hoy día no lo mismo en la casa de mi abuela funcionaba la cruzada de amor que era la cruzada de amor era por ejemplo balaguer no tenía primera dama porque nunca se casó quien ejercía esa función era doña enma y tenía un común como en vez de ser el despacho de la primera dama y ella tenía como una oficina que se llamaba la cruzada de amor que era una especie de plan social que llevaba soluciones a la comunidad y ella tenía como personas así en la comunidad que era que recibían enlace que llegaba leche que llevaban zapatos y mi abuela era esa persona ese enlace ese al punto de que doña emma llegó a ir varias veces a casa de mi abuela balaguer estuvo en casa de mi abuela y eso generó en nosotros una tradición reformista ya luego yo era dirigente del partido pero dirigente sin ninguna expectativa en términos de aspirar porque uno lo veía como un paso hasta cierto punto que en el cual uno no todavía no estaba por el tema de las inversiones no lo veía posible no no por el tema de las conexiones que uno tiene que tener para lograr hacer y un dirigente del partido de manu guayabo que lamentablemente falleció rené saldívar era era dirigente del partido un día va a mi casa y se reúne con mi papá y le dice a mi papá mira estas son las personas que están aspirando al regidor por santo domingo oeste en el partido reformista era un proceso interno y el dijo le dijo para dar y tiene que estar ahí porque ninguno de ellos le ganan a él yo estaba trabajando en una empresa yo antes de todo eso me dedicaba a yo era vendedor de varias empresas fui de vendedor de varias empresas desde su saeta tengo el tema de libros luego pasé al área de la construcción con una empresa que se llamaba baldosa de granito hay una empresa a la cual le agradezco mucho que trabaje por muchos años que es marmotech todavía está ahí ha crecido bastante yo en ese momento estaba trabajando de manera independiente con un amigo que también ha crecido mucho en esa área raymond camacho y yo estaba en la vega recuerdo haciendo un trabajo y cuando llego mi papá me espera mira que saldívar te quiere ver y me dice mira tú tienes que inscribirte ya nosotros te inscribimos había recuerdo que había que pagar cinco mil pesos para la inscripción en la para participar en la primaria yo le doble es que yo no puedo porque no estoy en eso cuyos si no tengo dinero y si lo tengo no lo voy a invertir en eso dice salida no 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 tú tienes que hacerlo le inscribimos y de ahí en adelante iniciamos el proceso hicimos una campaña con pocos recursos pero apoyándonos de todo el mundo la familia y finalmente salimos como el más votado en esa primaria o sea tú fuiste regidor por el partido reformista en el 2006 en el 2006 y fuimos más votado en esas primarias al punto de que habían 14 candidatos y los 14 candidatos 36 pidieron revisión que no creían que nosotros habíamos ganado porque obviamente nosotros no teníamos en términos del día a día era el político ellos estaban en el día a día nosotros éramos éramos dirigentes pero no éramos dirigentes de proyección ahora no tenemos estamos de esos dirigentes que ocupan espacios son lo que lo que llevan las mesas lo que lo que son delegados y finalmente luego después de eso todo un proceso partiendo de lo que de cómo ha sido la república dominicana el tema de las de los procesos internos los partidos y de cómo se desconoce la voluntad a través del amiguismo es decir que una persona que participa en una primaria los partidos ya tenían el suterfugio para finalmente cambiar esa decisión a través de una asamblea y eso fue una lucha que que gracias a la intervención de mucha gente y de gente que uno tiene que agradecerle bastante a carlos pérez raulín al propio hito bizonó a luis josé gonzález sánchez no 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 nos no nos movieron y no que no que permanecimos en la boleta y luego llegó las elecciones en esas elecciones de 2006 el partido reformista hizo una alianza la alianza rosada con el prd y nosotros fuimos el número dos en esa boleta de la en ese momento el voto no era preferencial para el regidor sino que era por arrastre del síndico y el el regidor un regidor del prd felipe brito era el número uno y yo era el número dos y finalmente salimos como regidores de ahí nosotros tenemos yo creo que la mayor cantidad de resoluciones que se hayan aprobado en el ayuntamiento son propuestas por mí aunque no se cumplen por lo mismo que te había dicho antes de que francisco peña tenía una manera muy particular de de administrar ese territorio digo particular porque desde el punto de vista del éxito político él tuvo éxito político tuvo por 18 años él y su y su hijo administrando el territorio en términos políticos él es el político más exitoso el político más exitoso de santo domingo este y probablemente el país es francisco peña en términos de éxito político en términos de legado en términos de impronta de ejecución de administración es lo peor que le puede pasar no al territorio de santo domingo este a cualquier lugar donde él porque es una persona que tiene un criterio populista de la administración de los recursos y yo creo que en estos tiempos la municipalidad requiere más requiere más inversión más inversión en la gente no 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 es la persona sino en la comunidad en el ciudadano en el bienestar social en el capital no no es de manera particular porque de nada te sirve tú darle 200 pesos a una persona cuando tú esos 200 pesos son hasta efímeros porque el problema que van a solucionar no es de carácter permanente claro que entonces eso cambia también mucho se decepcionó la política no 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 me decepcionó la política de hecho yo sigo siendo político lo que te decía antes es que probablemente descartado o he cesado el interés de participar en términos de aspiraciones pero en términos de transformaciones yo creo en la política el mejor instrumento de transformación es la política pero la política aplicándose de manera seria no me refiero de manera seria el que si tú eres ladrón o no ladrón sino en de manera seria en el propósito que tú tengas porque si tú le puedes si tú vienes a ver de nada te sirve tú hacer una proyección o una promesa de algo que realmente necesita la población cuando tú tu convicción sabe que tú no lo vas a hacer lo puedes lograr entonces no es un tema de seriedad en la de seriedad en lo que tú sabes que la gente está esperando de ti y que tú no tienes la posibilidad de dar pero aún así tú le mantienes la promesa cuando tú sabes que no se puede hacer entonces la política yo la veo desde ese punto actúo como político cada día en lo que hago pero con el propósito de transformar de que hayan cada día mejores políticos de la política de la política desde el punto de vista de la ejecución es decir que el día el ciudadano no quiere respuestas políticas el ciudadano quiere respuestas reales por eso cuando tú escuchas un funcionario que dice por ejemplo el jefe de la policía que dice que la criminalidad está bajando eso me hiere a mí como ciudadano hoy era a la señora que le atracan su hijo cuando el director de la dije se dice que la etapa eso te duele entonces porque el ciudadano el funcionario no no tiene que no tiene que mentir si hay tapones tenemos una situación grave tenemos una situación que tenemos que trabajarla estamos trabajando para cambiar eso pero necesitamos la participación del ciudadano porque ciudadano ataca que está poniendo pero quién hace el tapón porque pero porque no hay no hay una respuesta desde el punto de vista de quien tiene el liderazgo porque los países seguían de sus líderes las transformaciones no la hace un ciudadano la hace siguiendo un líder si usted pone a ver la historia de todos los países es que un líder se encargó de ser quien llevara la bandera para hacer transformaciones pero es que históricamente los políticos nuestros cuando quieren hacerse de la vista gorda respecto a una situación que es real que es verdadera y que el pueblo está sintiendo lo que dicen es que no hay corrupción no hay delincuencia y ahora no hay tapones no yo venía en un tapón iba a subir una historia a mi cuenta de instagram estaba pensando qué decir porque yo va a decir qué tapón y como no hay tapones per se yo no yo estaba pensando cómo era que le iba a llamar a eso que estaba pasando esa aglomeración de vehículos que había porque realmente era insoportable es así entonces ese tipo de cosas irritan indignan a la gente la gente se siente burlada y yo creo que esos son elementos que también deben cambiar dentro del esquema de la comunicación a través del estado hemos tenido tradicionalmente políticos que no han dicho lo que no han hecho creer lo que no es pero ya el momento cambió porque nosotros tenemos una una ciudadanía empoderada con una gran cantidad de información una gran cantidad de información que está tiene acceso a todo entonces tú dices algo hoy y la gente tiene forma de contactarlo y te va a desmentir claro que sería muy feo que te desmintieran como ha pasado porque la realidad es palpable y no tú no puedes negar una realidad que es palpable entonces eso eso verdaderamente que tiene que cambiar y yo creo que la política vista desde el punto de vista de la transformación de la ejecución política porque tú dices porque a otros mandatarios a otros políticos le da resultados los cambios transformar sus sociedades y porque a nosotros nos resulta tan difícil que nosotros tenemos una historia la república dominicana tiene una historia que pudiera ser estática en términos de transformaciones de los principales problemas que afectan al país y nosotros tenemos lo mismo problema hace 20 años luz tránsito es decir lo mismo los mismos que si no 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 ha habido en modo alguno la respuesta a nada en términos comunicacional si no aquí no hay esto que una corrupción pero en la realidad el dominicano no lo siente si es la verdad dar y tú sabes que tu mundo es lo son los medios si así es o sea que tú aunque no hayas estudiado comunicación ya tú eres un comunicador tienen medio medio digamos personal participas en programas ya establecidos tienes tu plataforma digital en crecimiento que buscas tú en esta faceta de comunicador cuál es tu propósito que quieres lograr mira yo creo que la república dominicana debe haber un cambio en términos generacional de la de la opinión política de que hay una gran cantidad de actores de comunicadores joven que tienen talento que tienen nuevas ideas pero que probablemente no tienen la cabida porque los medios tradicionales hasta cierto punto se resisten se resisten por ejemplo si tú si tú analizas los medios tradicionales que son lo que tienen el liderazgo en términos del en términos de la opinión quienes lo dirigen son personas que tienen mucho tiempo en esa en esa en esa actividad y probablemente su pensamiento hasta cierto punto es conservador entonces necesitamos un poquito de gente que reforme de gente hasta cierto punto revolucionaria un tanto beligerante que sea capaz de decir y hacer las cosas y yo creo en esa comunicación incluso te voy a dar la primicia de que en los próximos meses vamos a estar iniciando un matutino en uno en un canal nacional e internacional que va a estar compuesto por profesionales de edad pero también de un equipo joven haciendo tratando de conjugar esa experiencia con el talento exigente de mucho talento que probablemente no tiene la experiencia porque no la ha vivido y que la con juez con gente que si la ha vivido legisladores ex funcionarios que han sido han dirigido importantes instituciones del país y vamos a estar haciendo un un proyecto interesantísimo en la mañana de 7 de la mañana televisión y obviamente teniendo una participación importante a través del medio por excelencia que es las redes sociales que es la que te permite llegar a todo el mundo así que próximamente vamos a estar en un matutino producto de eso lo que digo es que probablemente los espacios cada día se van cerrando porque no sólo basta tener talento para la comunicación en república dominicana no basta sólo el talento hay que tener otras cosas que no dependen necesariamente de quien de quien expone cuál es no ya los medios de comunicación pasaron a otra etapa ya son si tú no entras a un medio de comunicación probablemente porque te visualizaron y vieron en ti la posibilidad sino que tú tienes que ser hasta cierto punto comercial también tiene que ser pero demostrarlo o ser parte de una corriente política hasta cierto punto la independencia en la comunicación no es favorable para tú pertenecer a determinados medios tú crees que los medios actualmente sobre todo las plataformas digitales no hablemos en este caso de los medios tradicionales ni de esos programas que son conducidos por periodistas o comunicadores tradicionales de larga data que sabe muchísimo sobre política pero que no están conectados con la realidad actual esas plataformas se están convirtiendo como lo veo yo en un trampolín para muchísima gente joven que tiene aspiraciones políticas y cuando yo veo el mundo y el país en el que vivimos yo siento que las transformaciones para que sucedan necesitan de la participación de mucha gente que no son políticos de carrera o que no son políticos como el imaginario del político si no son gente que vienen de la comunidad son gente que se han abierto nosotros decimos políticos profesionales la gente que se dedica a la política como profesión exacto gente que se ha abierto paso en los medios o las plataformas que están saltando a la política te pongo el ejemplo de bolívar valera por ejemplo de los medios a la política un político joven porque ya es político pero así hay muchas otras personas que han utilizado la comunicación como un trampolín que lo digo por ejemplo porque hace unos cuantos días robertigo salcedo dice oficialmente sabemos que tiene mucho tiempo en política pero si oficialmente ya estoy en política en política pero como él hay muchos otros con menos tiempo en la comunicación que están haciendo su caminito para entrar a la política y que próximamente veremos a gente que tú jamás pensaste que podían ser legisladores quizás oye hasta funcionar en el senado o en la tuave funcionario entonces también que que tú piensas de eso mira yo pienso que es prácticamente como si fuera una exigencia social producto de la composición social que tienen los estamentos de poder llámese por ejemplo el congreso nacional si tú te pones a evaluar cuál es la composición del congreso de por quiénes están compuestos probablemente no son elementos que representen la sociedad actual claro que no por ejemplo tenemos una gran cantidad de personas empresarios de la rifa tenemos sí a los banqueros también representados entonces eso te dice a ti que por ejemplo hay un sector social que exige estar representado yo decía la campaña pasada cuando se presentó la posibilidad del boli cuando se presentó la posibilidad de aquelofoque de que de que santiago matías fuera candidato que los más votados los más votados en las elecciones iban a ser los urbanos si yo califico a árbol y como urbano porque está en medio de un movimiento urbano que no solamente tiene que ser la música sino no no la representación de la nesones o por la por la representatividad que él tiene si su programa tiene una vinculación muy directa con el barrio con la gente y él estaba en el movimiento no sabe mucho de eso pero sí de hecho él en algún momento trabajó incluso con con pina récords aquí dice una gira de boricua y todo el estado del movimiento él viene de ahí si entonces todo eso nos lleva a nosotros a entender que obviamente va 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 a requerir una transformación porque mira lo que está ocurriendo hoy tenemos un congreso cuestionado si un congreso que hasta cierto punto la gente se siente decepcionada en término de que no representó de que no me represente entonces eso hace que esos esos sectores esas personas que hasta cierto punto el propio el propio pueblo que lo elige es que lo es que lo lleva a decir a aspirarlo a decirle tú deberías ser claro es una exigencia es una exigencia tú deberías ser porque lo que está no 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 funciona en eso ha generado un movimiento que en las próximas elecciones tú lo vas a ver va a ver va a haber una mayor cantidad de personas no vinculada al ejercicio político constante sí que son políticos porque han simpatizado por una corriente política o por un partido pero que no son políticos políticos de trayectoria de una trayectoria política de reconocimiento sino que tienen un reconocimiento política partidista porque el que tienen un reconocimiento en su fíjate que una de las estrategias y esto te lo voy a decir porque tuve relacionado con un estratega una de las estrategias que utilizaron los partidos políticos para elegir sus sus candidatos fue medir a través de las redes sociales claro es decir el hecho de que el boli sea candidato fue porque el boli fue medido y fue de las personas que apareció entre los primeros lugares para ocupar una posición y boli recibió ofertas de todos los partidos políticos para ser candidatos es decir todos los partidos políticos mayoritarios le ofrecieron una candidatura como pasó con santiago matías como pasó con aquiles correa y como pasó con una gran cantidad de comunicadores y urbanos que probablemente nunca se mencionaron pero que sí desde el punto de vista de la estrategia política sabían que habían posibilidades fíjate de cómo ahora salieron diputados de los senadores una gran cantidad de personas que nadie conocía que probablemente no es no eran políticos de mucho con el espectro sino que fueron medidos en función de su oficio de comunicación de cantantes tenemos al torito tenemos a julián a antonio martes también el producto de eso también tenemos a juliana y tenemos una gran cantidad de representantes que son que forman parte de esa corriente urbana hace unos días josé la luz dijo que que hay que debe existir un partido guau 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 y que si el partido guau 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 lleva un candidato lo puede hacer presidente de la república de calle si es por voto si es por no no es que yo digo y me critican que la sociedad dominicana está siendo dirigida por el movimiento urbano dirigida en el orden de ellos trazan la pauta hacia dónde la gente debe ir qué consumir qué ropa usar qué lenguaje usar fíjate que aquí hasta los políticos en su comunicación utilizan las palabras que sean los urbanos el teteo si los elementos que definen al barrio ya son forman parte del lenguaje comunicacional del país fíjate como nosotros la discusión de este país esto quicha la discusión de república dominicana esto quicha si no hay un sector donde no se toque ese tema entonces significa que ese movimiento ya llamó la atención o sea dar en vez de que estemos hablando de cuáles son las políticas públicas necesarias para comenzar a tener o a gestar los cambios que este país necesita la sociedad dominicana en vez de prestar atención a eso le está prestando atención a toquicha ya lo que dijo toquicha ya lo que hace ya lo que representa toquicha obviamente es decir no hay un medio de comunicación ni un estamento social donde ese tema no se haya debatido de la necesidad de regular el contenido de regular el comportamiento pero es un una discusión que se queda solo en la discusión porque mientras estamos hablando de eso en las emisoras suenan esa música cuando no deberían sonar la porque también que se promueva a través de las plataformas digitales que no tienen la regulación de ese contenido pero si las emisoras tienen regulación del contenido deberían tocarla deberían tocarla en un horario particular bueno lo que pasa es que no hay definición de horario sino que a través de las plataformas formales no se debe emitir contenido que pueda agredir en términos de 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 niños y niñas de niños y niñas del contenido y un contenido eso es que no es acto para todo para toda persona un adulto lo puede escuchar un adulto puede escuchar porque el adulto conoce de eso pero yo te voy a decir a ti lo siguiente la transformación que está teniendo la sociedad dominicana la transformación en términos de los parámetros que se están siguiendo eso es así de de tu pensar y tú ver cómo los jóvenes adolescentes están confundidos sobre su sexualidad producto de cuáles son sus parámetros o sea que en tu opinión la música si está influyendo la música influye la música siempre ha influido la música o el comportamiento de quien canta la música ambas cosas la música la música siempre ha sido un elemento de transformación social la música siempre se ha utilizado fíjate que en todas las transformaciones sociales de los países está la música está la música revolucionaria elemento cultural transversal los cantantes siempre han sido parte de las revoluciones búscate la revolución de abril cuáles eran las canciones que se que se escuchaban y como la gente no podía salir a la calle lo que hacía que ponía las canciones para hacer valer su voz a través de lo que estaba pensando eso ocurre ahora pero para transformar de manera inversa es decir cuando yo te digo a ti que que toquiche que aparte de de su contenido tiene un comportamiento porque es una combinación tiene un comportamiento excesivo promiscuo que llama al al lesbianismo de manera permanente y yo digo usted tiene la libertad de hacer con su sexualidad lo que usted crea lo que usted quiera lo que usted no puede convertirse o creer que usted es un redentor y que todo el mundo tiene que ser lesbiano porque usted lo es tiene que ser lesbiano que tiene que ser homosexual y que todo el mundo está equivocado porque la realidad no es ser mujer sino ser lesbiana es decir eso no puede ser y una pregunta dario tú no crees que toquiche hay muchos otros jóvenes o exponentes que de alguna manera manifiestan su arte o lo que son a través de sus letras o de su comportamiento son una evidencia de que la sociedad dominicana y el estado ha estado fallando durante muchos años si obviamente que hay un el estado dominicano ha fallado porque obviamente que mucho lo todo yo digo que la música urbana le ha sacado una gran cantidad de miembros a la delincuencia si personas que se dedicaban a vender plátano a lavar carro hoy viven de la música urbana personas que vinieron del subsuelo hoy pueden decir que tienen una vida que viven de esos productos de la música urbana pero en ese en ese trayecto el estado no ha estado el estado ni siquiera lo ha guiado pero el estado ni siquiera le ha dado la mano para explotar ese talento y ellos se han promocionado y se han desarrollado al margen de la formalidad ellos están en un lugar donde no se no se sabe lo que espectáculo público donde no se sabe que es legal y que no donde se vive al margen de todo entonces nosotros no podemos pedir más allá nosotros no podemos pedir si tú no fuiste parte de mi formación si tú no formaste parte de guiarme cuando tú debiste hacerlo tú no puedes bloquear mi éxito pero eso no tampoco nos limita el estado eso debe tener un stop hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo con la censura de que yo debo regular mira está muy bien pero este contenido no debe estar aquí y está aquí y está aquí por ejemplo yo no puedo tú no puedes permitir que una canción le diga a tu hijo a tu hija del 7 años o la mía de 10 que hay que llevar una gilet en la mochila que cuando te la cosa le meta un lápiz que tiene que besarse con el profesor es decir esos son contenidos que obviamente no se deben permitir bajo ningún concepto no importa lo que ocurra porque tú puedes ser revolucionario siempre y cuando manteniendo manteniendo una línea es decir hasta aquí hasta hasta aquí porque tú tienes que también revisar cuál ha sido el éxito hasta dónde han llegado esas personas que han sido así que han sido eso es que han sido una persona exagerada en su comportamiento que han llevado comportamientos desenfrenados que ha pasado con ellos muchos mueren de sobredosis muchos se suicidan porque al final nada de eso lo llena no lo llena emocionalmente simplemente van por la vida y una muestra de eso es que tenemos que volver a toquicha que en un escenario de tanta relevancia e importancia para cualquier artista como son los premios billboard en vez de tomar ese pequeño espacio para hacer valer su arte y decir porque ese tipo de arte ella lo tomó para perder el tiempo totalmente aquí y perder la oportunidad de que esa audiencia conozca quién es ella y producto de que ella actúa de esa manera simplemente se se limitó a decir una frase que yo ni siquiera la voy a repetir porque tú crees que tanta gente y para cerrar el tema de toquilla porque como tú dijiste discusión obligada en todas las esferas de la sociedad dominicana porque tú crees que mucha gente cuando se hacen cuestionamientos como el que tú haces tilda de hater al que no está de acuerdo no porque que hay una intolerancia aquí mira que hay una intolerancia y una violencia verbal en todos los ámbitos es reflejado en el tránsito y es reflejado en las redes sociales aquí la gente no está preparada para el disentimiento es si aquí tenemos que estar de acuerdo todos o si no tú estás en mi contra y no es así hace unos días yo le hice un comentario a una de las plataformas de aquí sobre una denuncia que estaba haciendo una joven una joven que trascendió por una situación que tiene con su papá porque y que hizo un llamado válido a las autoridades para el estado el estado como tal tiene la obligación de garantizar la salud de todos sus ciudadanos con seguro sin él tiene la obligación y es válido que tú llames frente a una situación catastrófica como un cáncer pero ya si tú lograste llamar la atención de las autoridades y del país y es si tú recibe la atención ya tu propósito cambió el propósito tuyo es buscar la solución de ese problema no continuar porque ya es decir ya tienes la atención los medios de atención los medios de comunicación son para el llamado de atención lograste el llamado atención ya tu estrategia es otra entonces tú continúa con los medios haciendo entrevistas y enfrentando y discutiendo ya entonces tu propósito cambió claro y ahí entonces yo publiqué la palabra la frase célebre que tú has dicho así que debe ser patentizada que el sonido va a matar más gente que el kobe porque aquí la gente por sonido va a ser lo que sea y eso esa frase viene a propósito de un análisis que hicimos de que obviamente aquí la gente por sonido es capaz de lo que fuere de tatuación nombre de marcharse un dedo para que los reciban es y aquí la gente está entonces yo le hice un comentario además le estamos enseñando que ese es el modelo que es el modelo que funciona de yo venía aquí a tu casa y decirte mira a ti te quiere matar yo escuché una llamada pero esa persona lo que quiere que tú le dé una oportunidad para para entonces entonces eso es peligroso porque va a llegar un momento que nos vamos a hacer insensibles nosotros vamos a tener un nivel muy alto de incredulidad de que no vamos a creerle a nadie y probablemente se van a perder grandes oportunidades yo a esa persona le respondí y le dije eso y esa persona de inmediato interpreta no que me decepcionaste porque no no te puedo decepcionar es que yo puedo disentir de ti y puedo estar equivocado también claro pero eso no me hace a mí ni mejor ni peor ni me hace cómplice o no es una visión que yo tengo entonces así como yo te respeto que tú le pongas la plataforma también tú tienes que respetar que yo no estoy de acuerdo entonces aquí hay un hay una violencia con el tema de las cosas incluso te menciono el tránsito porque aquí es tan serio que tú vas en una vía una carretera y tú le haces un rebase a un a otro vehículo y el otro vehículo entiende que tú le está que tú le está haciendo y él acelera poniendo en riesgo tu vida eso es violencia es decir el rebase la gente lo ve como una agresión es decir en que vamos a una vida yo tengo la necesidad de avanzar rebasó y tú te sientes ofendido al punto de que tú me pones en riesgo porque si tú no me permite incorporarme yo puedo puede venir otro vehículo legalmente desde el punto de vista de la legislación de tránsito el rebase está permitido si usted lo hace por el lado correcto por el lado correcto y en las vías que lo permite que lo permite porque hay si ya no vamos a entrar en ese tema que no sé que aquí hay gente que lo va a hacer tú sabes lo va a hacer aquí en desorden aquí en desorden pero te hago ese 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 pequeño ejemplo porque uno lo percibe no pero aquí la gente dar y tú tienes el paso y tuve que la gente no te permite no 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 aquí la gente que no permite que no existe el ser del paso no 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 hay solidaridad no hay cordialidad en el manejo en la calle es un tema ciudad en un tema de ciudad educación villar ciudadanía una serie de una una distorsión en términos de los valores muy muy grande dari medios de comunicación programas quiero que le repitas a la gente dónde estás para que la gente se active contigo yo creo que tú eres como te voy a decir una cosa tú fuiste regidor eres una persona joven todavía conoces lo que está pasando en el ámbito social urbano estás actualizado yo te veo como una persona como que está en el medio como que no está muy para allá ni está muy para acá y eso te permite te da la oportunidad de poder llegarle a todo el público y eso es una gran oportunidad que tú tienes y yo quiero que la gente se active con tu plataforma tus entrevistas son muy buenas aprovecho para decirlo vayan al canal de youtube de dar y terrero la gente habla así es excelentes entrevistas bien hechas conversaciones interesantes dar y tiene ahí desde políticos hasta comunicadores hasta todo tipo de gente y son conversaciones interesantísimas quiero que la gente se active con eso que vayan y te apoyen no todo es chisme no todo es sensacionalismo no todo es controversia señores vamos para el contenido bueno sé que si usted me sigue a mí yo lo invito a que sigan a dar y terrero y yo quiero que le diga a la gente en los canales de televisión donde está tu programa también para que la gente vaya y si no lo puede ver en redes sociales o en youtube que lo vea por televisión así es nosotros estamos en nuestro programa la gente habla se transmite cada sábado a las 7 de la noche por cari visión canal 26 hay que yo le digo a los comunicadores jóvenes que a veces se preocupan porque entienden que el éxito está porque tú tienes que estar en una plataforma de nivel de primer nivel por ejemplo que colivisión del sistema yo digo que lo importante esta apertura que da las redes sociales te va a permitir trascender independientemente de la plataforma lo que va a significar va a ser el contenido si tú llevas un contenido si tú eres objetivo si tú eres coherente de que la gente no te perciba de un lado hoy y de otro mañana yo creo que la gente va a seguir este contenido y por eso yo hemos tenido tenemos la aceptación de la gente por la poca gente que nos ve uno lo siente son fieles uno uno lo siente y en la calle la gente te reconoce estamos ahí a las 7 de la noche por cari visión el canal 26 estamos al mediodía en radio en vehículo de la radio estamos en la mañana en en el sol de la mañana de 5 a 7 de la mañana y participamos en otro proyecto y ya como te dije que próximamente vamos a salir por un matutino por una plataforma y se ve en eeuu también en eeuu si se ve en eeuu a través de tv quisqueya en el 10 96 de óptimos también a través de la plataforma que es un aliado permanente del cual yo me siento parte que es el nuevo diario tv que es una plataforma que viene creciendo de manera vertiginosa en lo que es la comunicación no sólo impresa digital sino a través de la televisión digital y está en todos los lados así que no hay no hay forma de que usted no se encuentre con ese contenido hermano mío muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti la de mi verdad que yo que soy consumidor de tu plataforma de que sigo tus entrevistas de que veo verdaderamente el contenido que haces de calidad y eso me llevó obviamente a a entrevistarte y entender por qué tú eliges ese contenido cuando hay un una dinámica del contenido más comercial y tuvimos una conversación de que ciertamente hay personas interesadas también escuchar otras historias así que probablemente no son morbosas que no venden esa gran expectativa que pero que pudieran servir de elemento transformador de que la gente se pueda ver en ese espejo y de cómo hay situaciones que te cambian en el momento pero que te fortalecen en el futuro así mismo es esa esa palabra transformadora las historias son transformadoras de vidas y decía un amigo que entrevisté hace un par de semanas ya casi un mes y medio que hace farándula o sea ángel molván él me escribía tienes que seguir presentando estas historias porque las historias definitivamente cambian vidas me lo dijo porque mucha gente le escribió diciéndole que su entrevista él dijo yo duré siete meses durmiendo en el piso y la gente dice wow yo no me imaginé que tú había pasado tantas cosas si yo pasé eso entonces cuando la gente te ve y no se imagina lo que tú pasaste pero tú no te quedaste sino que avanzaste eso le enseña a la gente que si se puede una persona como tú por ejemplo si es o sea todo eso de en coma de traves de traves de traves de traves del éxito de alguien hay una historia así uno tiene una historia de precariedad otro tiene historia de dificultades en el en el en el camino si todo todo ciudadano todo ser humano forma parte de esas vivencias y yo creo que son cosas que hay que contarle tengo que decirte que yo nunca antes había hablado de ese si poca gente conoce poca gente del medio es decir eso en ningún programa yo he hablado yo nunca había hablado de que estuvo en accidente yo nunca he hablado de la del fallecimiento de mi hijo en ningún programa simplemente lo que se conoce a través de los medios pero contar la historia es la primera vez que lo hago hoy te lo agradezco de verdad porque yo sé que mucha gente se va a identificar contigo con tu historia y les va a servir para avanzar así es seguir al siguiente nivel no quedarse donde están o sea que esa semana en coma esos nueve meses en cama y estás aquí hoy así es ejerciendo lo que te gusta siendo un ejemplo también y con unas convicciones que a mí en lo personal me parece muy loable y admirable si yo sé que mucha gente que está ahí que se identifica contigo que te conoce que no te conoce va a buscar a dar y terrero y va a seguir tu trabajo hermano gracias a ti por la oportunidad señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la república dominicana escuchen bien ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la república dominicana no olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho miren ahí botoncito rojo suscribirse activen también las notificaciones ahí al lado del me gusta hay un corazoncito que tiene un signo de peso si usted quiere aportar a este canal usted puede darle ahí ayer vi una cuanta persona que le dieron papas 5 10 15 20 se le agradece porque de esa manera nosotros continuamos produciendo este contenido ahí yo tengo a yo que está loco por renunciar entonces él quiere que le paguen más si ustedes donan por ahí yo le puedo pagar más a él ok recuerden que yo soy vladimir jaques esto es más allá de las redes y nos vemos en la próxima bye bye y